¿Qué es la deuda fiscal que se ha generado? Y sobre ese tema hay que legislar, no es algo que podría pasar, es algo que está pasando y que pasa hace mucho y que provoca muchísimas muertes a lo largo del año, entonces en función de eso y con un concepto sanitario también hay que legislar al respecto. A nivel bloque hay dos proyectos, uno que está a favor y otro que está en contra, hay libertad de elección a la hora de poder votar, esto no es solo del bloque del Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, sino que se ha hecho con todos los bloques y en términos personales lo vengo debatiendo muchísimo con mi familia, con las compañeras que integran la organización a la cual pertenezco, hoy me inclino básicamente por estar acompañando la despenalización en términos de que lo veo como una problemática que hay que resolver rápidamente porque es una realidad y básicamente porque creo que aporta la justicia social.